Gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer al Dr. Bonapé, quien nos acompaña y quien va a compartir con nosotros algunas reflexiones el día de hoy. Y pues agradecer también a las autoridades del Centro Universitario que nos permitieron que acabó esta conferencia, esta charla. Y especialmente a ustedes que se llevan el tiempo de venir. Esperemos que sea un espacio de diálogo, que se sientan con la libertad de expresar sus puntos de vista, preguntas, etc. Voy a presentar nuevamente al Dr. Bonapé. Ustedes podrán después consultar. Él tiene una gran experiencia como investigador y profesor. Él es profesor en la Universidad de Turín y profesor en Berkeley también. Entre sus trabajos de investigación son, cuenta con textos sobre bienes comunes, derechos civiles, movimientos sociales, Estado, mercado, mercado y economía. Y finalmente, pues derecho comparado igualmente. El Dr. habla, puede hablar perfectamente español, inglés e italiano. Vamos a escucharlo en esta ocasión en español. Nos acompaña también el Dr. Andrea Musevetti, el doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara. Él también viene de la Universidad de Florencia. Entonces, está aquí para apoyarnos en la traducción, en caso de que sea necesario. Y bueno, pues por mi parte, es todo. Dar la bienvenida al doctor y cederle la palabra. Muchas gracias. 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 Aplausos. Presentación muy mentirosa. Especialmente por el idioma. Buenos días a todos. Es una relación practica de un libro que he vivido con Fricky off Capra, un teórico de la ecología y del pensiero sistémico. La persa del Nilo es uno de los más grandes peces de agua dulce, capaz de alcanzar una longitud de más de 6 pies y un peso de más de 400 libras. La persa es nativa del subsahariano y se encuentra no solo en el Nilo, sino también en el Congo, el Niger y otros medios, así como el lago Chad y otras cuencas importantes. Por más de medio siglo, sin embargo, también se ha encontrado en el lago Victoria, en el este de África, de donde no es nativo, y donde se ha convertido posteriormente en uno de los ejemplos más conocidos de las consecuencias no deseadas de la introducción de una especie a un ecosistema. Como un depredador de alto nivel, con extraordinario tamaño, poder y codicía, la persa se comerá casi calcuercosa, incluyendo su propia especie, escanible. Tiene una vida potencial de 17 años, lo que le da un enorme potencial para la destrucción en curso. Su introducción por los seres humanos en el lago Victoria, para la cocesa comercial, ha causado la desaparición de la mayoría de las especies endémicas en el lago, y ha creado desastrosas consecuencias sociales y económicas. Por ejemplo, las operaciones pesqueras a gran escala, típicamente dirigidas a la exportación, han robado a muchas personas locales su sustento tradicional en los oficios pesqueros. Las citades a lo largo de la orilla del lago, surgieron para atender a los trabajadores pesqueros, pero estas citades ofrecen poco en cuanto a servicios básicos como agua o electricidad. Las personas locales, que no han sido asimiladas a la nueva economía local de dinero, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de trabajo. La prostitución, el cidad y el uso indébido de drogas por parte de los niños de la calle, son desenfrenados. Por otra parte, la persa del Nilo no puede ser secada al sol en la forma tradicional, sino que debe ser preservada a través del humo que ha causado el agotamiento severo de la leña en la región. Es difícil encontrar una mejor metáfora para el impacto del paradigma económico y legal moderno en una comunidad local. En todo el mundo, este paradigma de extracción a corto plazo, la soberanía estatal y la propiedad privada, alimentada por el dinero, ha producido grandes beneficios para algunos a expensas de medio ambiente y las comunidades locales. La propiedad estatal y capitalista, sobre todo la corporación transnacional moderna, no muy diferente de la persa del Nilo, muestra tendencia a caníbales, con varios jugadores comiéndose mutuamente a través de la guerra o la toma de posesión. Exemplos similares se pueden encontrar en todo el mundo. En el norteste del Pacífico, un ciclo de prácticas extractivas de desboce en la civil cultura, han devastado el paisaje, los arroyos limados y pusieron en peligro el hábitat del salmón. Tanto los árboles como muchos medios de subsistencia locales han desaparecido. En California, a través del este y el sureste, el uso excesivo del agua para el crecimiento de las poblaciones desérticas y la agricultura industrial ha dado como resultado acuíferos agotados y cuencas exageradas, empejorando los efectos de la sequía y amenazando los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. En todo el mundo, la escasez de alimentos, las enfermedades y la superpopulación, que a menudo se derivan de incentivos económicos a corto plazo u otras medidas humanas, han contribuido en parte a crear disparidades de ingresos y degradación ambiental. Aprovechando la pausa, se refiere a la pesca. Al igual que la persa del Nilo ha devastado su nuevo entorno y potencialmente se fue a comer a sí mismo fuera del lago Victoria, no es exagerado de decir que la civilización humana, junto con muchas formas superiores de la vida, podrían desaparecer del planeta a menos que podamos invertir nuestros caminos extractivos y destructivos a tiempo. Tampoco es una idea exagerada ver que las instituciones capitalistas modernas se comportan como la persa del Nilo en muchos lugares de este mundo. Por ejemplo, la interrupción causada por los proyectos de desarrollo de las corporaciones globales para atraer turistas ricos en el sur global, nunca es tomada en consideración por las narrativas celebrativas del desarrollo y el crecimiento económico que producen. Pero, decidir sobre un remedio primero recuerde entender cómo surgió este sistema. Nos terminamos con nuestro actual sistema económico y político de corto alcance por accidente. Nosotros sostenemos la tesis de que la jurisprudencia, teoría del derecho, junto con la ciencia, ha contribuido significativamente a la cosmovisión moderna mecanicista, debido a que la modernidad, al menos desde el siglo XVII, ha producido la orientación materialista y la mentalidad extractiva de la industria industrial, que está en las raíces de la crisis global actual, tantos los científicos como los turistas deben compartir alguna responsabilidad por el estado actual del mundo. En la ciencia, el paradigma mecanicista, que comenzó a los siglos XVI y XVII, incluye un énfasis en la cuantificación introducida por Galileo Galilei y la dominación humana de la naturaleza, defendida por Francis Bacon, la visión del mundo material como una máquina, separada de la mente, adelantada por René Descartes, el concepto de Isaac Newton de la ley de la naturaleza, objetivas e inmutables, y una visión racionalista y atomística de la sociedad promovida por John Locke. En la jurisprudencia, el paradigma racionalista y mecanicista, desarrollado por los juristas del siglo XVII, como Hugo Grossius y Jean Domingue, ve la realidad como un agregado de componentes discretos, definibles, dueños, cuy derechos individuales están protegidos por el estado. De hecho, la propiedad y la soberanía de los estados, defendidas respectivamente por John Locke y Thomas Hobbes, son los dos principios organizadores de la modernidad legal. Por otra parte, todavía, en la tradición cartesiana, la ley es vista como un marco objetivo, separado del sujeto individual. Durante las últimas tres décadas, un paradigma radicalmente nuevo ha surgido a la vanguardia de la ciencia. En la coración de ese cambio de paradigma, desde un enfoque mecanicista a un mundo holístico y ecológico, encontramos un profundo cambio de metáfora. Desde ver el mundo como una máquina, hasta entenderla como una red. Las redes, por supuesto, son patrones de relaciones, por lo tanto, entender la vida en términos de redes, requiere una capacidad de pensar en términos de relaciones y patrones. En la ciencia, esta nueva forma de pensar se conoce como pensamiento sistemas o pensamiento sistémico. También, nos hemos dado cuenta de que la naturaleza sostiene la vida a través de un conjunto de principios ecológicos que son más generativos que extractivos. Un cambio de paradigma correspondiente no ha ocurrido ni en la jurisprudencia ni en la comprensión pública de la ley. Tal cambio es ahora urgentemente necesario, ya que los problemas principales de nuestro tiempo son problemas sistémicos, incluidos interconectidos e interdependientes. Y nuestra crisis global es una crisis ecológica en el sentido más amplio del término. Nuestra tesis apunta un cambio profundo de los paradigmas legales que conduzca a una nueva ecología del derecho. En el corazón de este nuevo orden jurídico ecológico se encuentra una visión de la realidad social no como un agregado de bloques de construcción, sino que se compone de redes sociales y comunidades. La ley, en este punto de vista, no es una estructura objetiva, sino que emerge de ciudadanos activamente comprometidos y de comunidades legales como la encarnación legal de su autoorganización. Esto, hasta la fin de la Edad Media, las culturas de todo el mundo observaron la naturaleza muy de cerca y adaptaron su modo de vida en consecuencias. Sus observaciones eran a menudo formuladas en lenguaje religioso o mitológico, y en general, la naturaleza y las leyes eran vistas como emanadas de Dios o de algún otro poder divino. Esta creencia implicaba reglas para el comportamiento humano que se esperaba que todos seguían. Incluso, la ley misma era un concepto profundamente espiritual, basado en la obligación y en el papel propio del individuo dentro de una comunidad y en relación con la tierra que sostiene la vida. Esta temprana concepción holística y comunal del universo y del planeta continuó siendo dominante hasta la revolución científica, que defendió el estudio de la materia y dio a la luz la ciencia mecanicística de Galileo, Descartes y Newton. La naturaleza era ahora vista como una máquina compuesta de partes discretas y mediables. Galileo postuló que los científicos deberían limitarse a estudiar las propiedades medibles y cuantificables de los cuerpos materiales, tales como la forma, el número y el movimiento. Otras propiedades cualitativas, como el color, el sonido, el sabor u odor, eran meras proyecciones mentales subjetivas y deberían ser excluidas del dominio de la ciencia y su objetivo de describir la naturaleza en términos matemáticos. La estrategia de Galileo de dirigir la atención de los científicos a las propiedades cuantificables de la materia demostró ser muy exitosa en la física clásica, pero también exigió un peaje pesado. Durante los siglos posteriores a Galileo, el enfoque en las cantidades se extendió desde el estudio de la materia a todos los fenómenos naturales y sociales. La posterior cosmovisión científica mecanicista de Descartes y Newton, además de excluir las propiedades cualitativas, omitió también cualidades más complejas, como la belleza, la salud o la sensibilidad ética. El énfasis en la cuantificación implió a los científicos durante varios siglos comprender muchas propiedades esenciales de la vida. Como la visión holística de la naturaleza fue reemplazada por la metáfora del mundo como una máquina, el objetivo de la ciencia se convirtió en conocimiento que podría ser utilizado para dominar y controlar la naturaleza. Un movimiento similar estaba en marcha en el pensamiento jurídico. Juristas como Grossus y Domà, ambos contemporáneos de Descartes, promovieron la visión de la realidad como un agregado de componentes definibles discretos, actores individuales libres, y la propiedad privada como el derecho individual, generalizado, garantizado por el Estado para desarrollar la naturaleza, es decir, para transformar esta en objetos físicos. De hecho, la propiedad privada y la soberanía estatal, defendidas por John Locke y Thomas Hobbes respectivamente, son los dos principios organizadores de la modernidad legal, conocidos también por los juristas como absolutismo legal. Al mismo tiempo, el derecho comenzó a ser visto como objetivo marco de referencia, separando su intérprete otro legado de Descartes que sigue pesante en el pensamiento jurídico actual. El dominio humano de la naturaleza, propunyado por el abogado y científico Francis Bacon, ha producido la continua explotación y destrucción de la naturaleza con tecnologías cada vez más poderosas. El mundo de Bacon y su contemporáneo se caracterizó por una enorme abundancia de recursos comunes, como los bosques y las pescas, y las instituciones comunales, tales como los greños profesionales y las estructuras de la aldea, conocidos colectivamente como los bienes comunes. El capital necesario para desarrollar la industria y la fabricación era dramáticamente escarca. Instituciones como la propiedad privada individual, las sociedades anónimas y los estados soberanos y también la libertad general de contrato y la responsabilidad por falta, fueron creadas para transformar algunos de esos bienes comunes en capital concentrado. El éxito de este esquema institucional ha sido asombroso. En menos de 300 años las condiciones se han invertido. Hoy experimentamos una dramática escarcez de bienes comunes y una sobrabundancia de capital. La ley ha desempeñado un papel fundamental en la naturalización de este poder. El Estado soberano y el propietario privado han actuado como dos poderosos aliados en la destrucción del ordenamiento jurídico anterior, basado en la relación social y la adaptación de los seres humanos a las licencias ecológicas de la naturaleza. La ley ha servido como un instrumento de la dominación humana sobre la naturaleza, empujando gradualmente a la gente los lejos de participar en los procesos reproductivos de la naturaleza, superando la vieja sabiduría orgánica medieval. Desde entonces la naturaleza fue vista como perteneciente a la humanidad y se consideró como el propósito principal de la naturaleza a la satisfacción de las necesidades humanas. Mientras la experiencia cotidiana de la vida en las civilizaciones agrícolas tradicionales, duras y brutales como puede haber sido, vinculó a las comunidades humanas a la tierra y mantuvo una relación simbiótica con ella, el derecho y la ciencia convergieron con los ascensos de la modernidad para contrastar intelectualmente a la humanidad con todas las demás criaturas, liberando a los seres humanos de nuestras cadenas ecológicas. Se vio que otras criaturas vivían en un estado de naturaleza, pero los humanos ya no pertenecían a la misma categoría. A través de las ciencias, los humanos podían entender la naturaleza a través de la tecnología, podríamos transformarla y a través de las instituciones legales de propietar y soberanía, la esencia de la naturaleza podría transformarse en una mercancía, un objeto físico que los seres humanos podrían explotar o mejorar. Hoy en día, la actual visión general es esencialmente la misma por lo que la mayoría de la gente consideraba natural, legal e incluso beneficioso para el desarrollo y el crecimiento introducir la persa del Nilo en el lago Victoria. El público en general comparte ampliamente la convicción de que, en relación con la explosión común como un lago o cualquier otro recurso potencialmente rentable, el comportamiento natural interesado en sí mismo es beneficiarse de la extracción de valor. La introducción de la persa del Nilo, el desarrollo de una cala no contaminada, la excavación de Alaska para el petroleo y la fractura de la tierra son todos ejercicios de la libertad económica protegida por la propietad privada, que otorga la soberanía a los humanos. El único agente que puede controlar esta libertad es el Estado soberano, en una ecuación de suma cero entre los dos, percibida como una ley de la naturaleza. Si la ley, un límite externo, no restringe una acción dada, se supone que el actor racional extrae liberamente. Además, estos dominios que, aparentemente, se excluyen mutualmente, se consideran gobernados para una bófica irrefutable. Más mercado equivale a menos Estado, y más Estado implica menos mercado. Esta visión mecanicista de la propiedad y la soberanía es la responsable del dramático Estado de las cosas en nuestro planeta. Los derechos de propiedad, el otorgamiento de poder liberar a las corporaciones y apoyado por el mediano Estado, hizo natural para BP al aumento de las ganancias al descuidar varias medidas de seguridad en su plataforma petrolera de Potter Horizon, que resultó en la devastadora contaminación del Golfo de México. Y para Exxon, evitar fiar el radar en la Exxon Valdez, llevando a la destrucción del ecosistema del príncipe William Sound en Alaska. A través de ese mecanismo culturalmente construido de extracción libre, se produjo la burbuya hipotecaria subprime. El CIDA y la malaria han permanecido sin tratamiento en África. El tráfico de armas es desestrenado y la creatividad financiera ha puesto en peligro la vida de muchas personas. La concentración del poder en las instituciones estatales determinó las catástrofes nucleares de Chernobyl y Fukushima, y la visión de la naturaleza como una máquina para adaptarse a uso humano ha llevado a la tragedia del Lago Victoria y catástrofes ecológicas similares. Los derechos de propiedad modernos, tal como están estructurados, no solo determinan el comportamiento de los participantes en el sistema jurídico, sino que, lo que es más importante, exhibe una notable independencia, incluso del poder concentrado en los gobiernos. Cuando les conceden a las corporaciones cartas que les permiten vivir para siempre, pero que también les permiten evitar legalmente consecuencias a largo plazo, aquelas pueden fácilmente evadir sus responsabilidades civiles. La ley, construida sobre los derechos de propiedad concentrados en el individuo, tiene una vida propia y puede derrotar incluso las fuerzas mejor intencionadas y más poderosas del cambio. Hoy en día, todos los debates políticos están firmemente anclados en la poderosa disciplina académica de la economía, que al afirmar con éxito que es una ciencia exacta, determina la elaboración de políticas y la legislación. Desfortunadamente, la economía sigue aplicada un sesgo reduccionista, linear y cuantitativo, a corto plazo, típico del pensamiento científico tradicional, una consecuencia del paradigma mecanicista. Habiendo conquistado el sistema jurídico a través de la economía, esa obsoleta visión dominante, arraigada del duopolio de la propiedad privada y del Estado, ahora alimenta nuestras prácticas ecológicamente destructivas. Las llamadas leyes económicas producen distorsiones importantes porque se basan en la suposición de que es natural y deseable que una institución estableza objetivos de crecimiento que induzcan el comportamiento individual extractivo, mientras desalientan las prácticas virtuosas. Por ejemplo, si consideramos el agua como otra mercancía, las leyes de la escarza consideran deseable que el agua tenga un precio y no esté liberamente disponible para el uso humano. Los economistas hacen mucho de esta observación, diciéndonos que el aumento del precio reduce la cantidad consumada, por lo que utilizan un argumento ecológico para recomendar que los sistemas públicos de agua están transferidos a corporaciones con fines de lucro. Desfortunadamente, la ley de la desoferta y demanda hace natural que una empresa venda tanto de su producto como sea posible para crecer y prosperar. Así que las empresas lo benefician de las longitudes excesivas de las duchas que muchos occidentales disfrutan. En lugar de tener en cuenta la necesidad a largo plazo de equilibrios ecológicos, los actores económicos actúan naturalmente para ampliar sus propias oportunidades de negocio con más inversión en la producción de deseos individuales mediante publicidad, de modo que la producción de mercancías inútiles y daniñas para el medio ambiente es su máxima prioridad. Las empresas de shampoo, por ejemplo, promueven el deseo de duchas largas y refrescantes como condición para la realización personal de las personas. Y las empresas de agua mineral inducen la necesidad de beber agua embotellada, transportada en camiones contaminantes porque es 500 veces más rentable que el agua del grifo. Los efectos desastrosos de nuestras leyes y la economía son bastante claros en este punto, pero ese entendimiento no ha afectado la formulación de política. En cambio, el sistema legal ha lanzado nuestro modelo insostenible de desarrollo en piedra como derechos de propiedad. Los debates políticos y económicos actuales están dominados por la fragmentación y del pensamiento lineal, con una fe especialmente injustificada tanto en el progreso tecnológico como en el crecimiento infinito en un planeta finito. La idea de desarrollo es fundamentalmente cuantitativa, está arraigada en las nociones de mejoramiento del siglo XVII y hoy emplea al concepto de producto interno lurdo como en medida de riqueza social. ¿Producto interno bruto? Producto interno bruto, sí. Pero el desarrollo no reconoce que la extracción irrestricta y la explotación de recursos naturales y los humanos están en desacuerdo con los principios fundamentales de la ecología. La violación de estos principios tiene consecuencias tan letales como ignorar la ley de la gravidad mientras se sabe a una montaña. Pero debido a que los efectos se propagan a través del tiempo y a menudo se encuentran en ningún individuo específico, son más difíciles de representar vividamente en el término inmediato que podía estimular la acción. El excepticismo puede así estar vivo y bien incluso frente a verdades científicas tales como el calentamiento global, inducido por los seres humanos. Aquí Donald Trump, doce. Tanto el Estado como el mercado están determinados por las leyes humanas. Pero se pensaron como realidades naturales que pueden describirse con rigor científico como objetos del mundo externo. Sin embargo, crecimiento infinito, sin embargo, en lugar de sus naturales, el Estado y el mercado son solo productos culturales. A menudo perdemos de vista el hecho de que nos representan un estatus quo inmutable, pero pueden ser, y en realidad son, cambiados todo el tiempo por la gente y el humano. Esta característica mutable de la ley, si está apropiadamente aprobada, representa un camino ley sobre la destrucción y hacia un esfuerzo humano generativo y psicológicamente sostenible. Para tomar este camino, primero, tenemos que reevaluar cuidadosamente las cosmovisiones actuales de la ciencia y del derecho. Durante las últimas tres décadas, la vanguardia de la ciencia ha experimentado un cambio dramático de paradigmas, desde la cosmovisión mecanicista y reduccionista de Descartes y Newton, a una cosmovisión sistémica y ecológica. Hemos descubierto que el mundo material, en última instancia, es una red de patrones inseparables de relaciones, que el planeta, como un todo, es un sistema vivo, autoregulador. La visión del cuerpo humano como una máquina y de la mente como una entidad separada, está siendo reemplazada por una que ve, no sólo el cerebro, sino también el sistema inmunológico, los tejidos corporales, incluso cada célula, como un sistema cognitivo vivente. La evolución ya no es vista como una lucha competitiva por la existencia, sino más bien como una danza cooperativa, en la que la creatividad y el surgimiento constante de la novedad son las fuertes motrices. Con el nuevo énfasis en la complejidad, las redes y los patrones de organización, una nueva ciencia de las cualidades está emergiendo lentamente. En el corazón mismo de este cambio de paradigma, desde una visión mecanicista a una visión sistémica de la vida, encontramos un cambio fundamental de metáfora. Abandonamos un mundo con la máquina por entenderlo como una red. Como hemos mencionado, un cambio de paradigma correspondiente no ha ocurrido en la ley en la economía. Necesitamos un cambio de paradigma legal, inspirado en el reconocimiento de los principios básicos de la ecología y del nuevo pensamiento sistémico en la ciencia contemporánea. El enfoque científico mecanicista no ha servido y sigue sirviendo muy bien de muchas maneras. Uno puede construir un puente usando los principios de la física newtoniana, por ejemplo. Pero las limitaciones de este enfoque son cada vez más claras, particularmente en relación con el derecho. Al proteger los derechos de propiedad corporativa de la extracción como algo natural, hemos creado una especie de monstruo de Frankenstein, en el que los actores individuales, que en realidad son los creatores de la ley, ya no pasen tener el poder para frenar los resultados más destructivos que este enfoque alienta. A pesar del pensamiento sistémico a la vanguardia de la ciencia, las disciplinas de derecho y economía continúan aportando una visión a corto plazo, viendo la realidad en una manera mecanicista. Pusieron él al centro de su visión un dueño individual atomizado y abstracto. Este átomo puede ejercer su propietad de la tierra, extrañando valor de los bienes comunes a expensas de otros, generando así la famosa metáfora conocida como la tragedia de los comunes, que es un ejemplo clásico de profecía autocumplida. El concepto dominante de la propiedad privada como un derecho individual protegido por el Estado para permitir la acumulación y extracción a corto plazo, se convirtió en la piedra angular natural del orden jurídico actual. Como tal, ha sido responsable de crisis tras crisis. La percepción colectiva actual del derecho como un marco objetivo o preexistente, por el cual el comportamiento de los átomos individuales puede ser clasificado como legal o ilegal, legio de ese ser natural, es sólo una construcción cultural de la modernidad. Por tanto, el derecho moderno encarna la separación cartesiana de un objetivo orden legal, análogo a la res extensa de Descartes, el objeto del pensamiento. Esencialmente separada de la esfera cotidiana de la acción humana. Se encuentra en el dominio de la rescolitans, el sujeto pensante. Este estado de cosas no es inevitable. Los humanos podían emplear la ciencia y el derecho para transformar los bienes comunes en una mercancía y luego en capital. También tenemos la capacidad de revertir ese camino, transformando parte de nuestro ahora abundante capital en bienes comunes renovables. Una ley ecológicamente transformada puede transformar el capital en bienes comunes naturales, produciendo una inversión sostenida en una economía compartida, en una arquitectura ecológicamente compartida. Dicha ley también podría transformar el capital en bienes comunes sociales y culturales, imponiendo el despliegue de sistemas de derecho de propiedad generativa en lugar de proteger la libertad de extracción. Este proceso es urgentemente necesario y desesperado. Es tan simple y revolucionario como la revolución copernicana que es los albores de la modernidad desplazó la tierra del centro del sistema solar a favor del sol como resultado de nuevos conocimientos. Este proceso requiere que ahora, como consecuencia de nuestro nuevo conocimiento ecológico, desplacemos al propietario individual del centro del sistema legal, a favor de los bienes comunes. Para ello debemos repensar la estructura más íntima de la ley para reflejar los principios básicos de la ecología y el nuevo pensamiento sistémico de la ciencia contemporánea. Ninguna separación mecanicística entre sujeto y objeto, no un átomo individual, sino la comunidad y la relación como elementos constitutivos del orden jurídico. La realidad sigue lo que pensamos y hacemos colectivamente. El orden jurídico es un vehículo más importante a través del cual se aplica una visión del mundo y se transforma en acción social, por lo que el derecho humano es también la agencia a través de la cual podemos implementar nuevas ideas y valores. Debemos representar nuestras leyes humanas y su relación con las leyes que riguen la ecología del planeta vivo. Tras replanteamiento, una especie de evolución copernicana en la ley, debe utilizar la naturaleza como el mentor y modelo, poniendo los bienes comunes y una visión a largo plazo en el centro del escenario. En el sentido estrictamente científico, la ecología es la ciencia de las relaciones entre los miembros de una comunidad ecológica y su entorno. En este sentido, entonces, la ecología de la ley se refiere a un orden jurídico que es coherente con los principios básicos de la ecología y los honor. La ecología del derecho implica un proceso de transformación de las instituciones jurídicas de máquinas de extracción, arrancadas en funcionamiento mecanicista de la propiedad privada y la autoridad estatal, en instituciones basadas en comunidades ecológicas. La ecología del derecho busca una calidad de vida económica dirigida a nutrir y preservar la naturaleza, el interés de las generaciones futuras y las sopravidencias humanas en general. La ley debe imitar las estrategias naturales de sopravidencia psicológica a largo plazo, incluida la reducción de los derechos y el consumo. En un sentido más amplio, más metafórico, la ecología se refiere a un patrón de relaciones que defiende el contexto de un cierto fenómeno. En este sentido amplio, utilizamos el término la ecología del derecho para referirnos a un orden jurídico que no ve a la ley como un campo social separado, independiente de la política, la economía, la justicia, la religión, las normas sociales de buena conducta. Tampoco esta concepción separa la ley por un dominio de hechos, como la ley es, y un dominio de los valores, como la ley debe ser. En otras palabras, una visión ecológica del derecho no reduce el derecho a un marco profesional preexistente y subjetivo a la fuera, separando del comportamiento que regla e intende determinar. En su lugar, el derecho es siempre un proceso de comunización, una acción colectiva a largo plazo en la que las comunidades que comparten un propósito común y la cultura institucionalizan su voluntad colectiva para mantener el orden y la estabilidad en la búsqueda de reproducción social. Por tanto, los bienes comunes, una red apierta de relaciones, maqué, el individuo, son la piedra angular de la colonia de la ley, y lo que laman un orden ecolegal. Este orden ecolegal se basa en el reconocimiento de que la supervivencia humana en este planeta no está garantizada por la destrucción de la vida y por la dominación de la naturaleza en busca del crecimiento, sino que busca una calidad de vida económica dirigida a nutrir nuestro planeta vivo y centrarse en patrones generativos y complejos de relaciones. Para que funcione correctamente, tal orden legal requerirá una comprensión pública básica de su funcionamiento y naturaleza, porque la ley está profundamente afectada y determinada por sus partes componentes, los actores sociales individuos. Hoy en día, tal comprensión básica y la conocencia de la ley tienen una carencia dramática. La revolución que necesitamos, como las que nos han conducido aquí, la copernicana, la científica, la industrial y la burguesa, es un trabajo colectivo. Es independiente de la raza, clase o género, pero requiere que todos desarrollen una alfabetización ecológica básica, así como una comprensión de la naturaleza y la función de la ley en el mundo de hoy. Debemos aprender de nuestra historia, viendo tanto la ley como la ciencia, como artefactos culturales, trabajos colectivos, partes del fascinante y dramático viaje de la humanidad. Muchas gracias.